El Día del Adulto Mayor se acerca y la Comitiva de Adultos Mayores de San Fernando se organizó de manera efectiva para llevar a todos los adultos mayores granos básicos. Se gestionó y nos resolvieron bien poco tiempo. Nosotros como Directiva de Adultos Mayores, es nuestra primera gestión que hacemos con Bienestar Social y gracias a Dios se nos dio en tiempo récord porque la verdad lo solicitamos y nos respondieron con bastante prontitud estas gentes. Dentro del municipio de San Fernando hay adultos mayores con muchas necesidades y con esta actividad se tenía como principal objetivo el poder ayudarle a todos los adultos que lo necesitaran. Aproximadamente ahorita yo creo que como unas 140 personas son las que han sido beneficiadas. Este, que eso no quiere decir que el municipio tenga nada más ese tipo de personas mayores con necesidades, pero como le decía al principio ha sido una gestión que se hizo en tiempo récord y que nosotros a pesar de ciertos inconvenientes lo consideramos bastante exitoso. En esta ocasión aproximadamente 140 adultos mayores se beneficiaron con los paquetes entregados. Estoy feliz y contenta porque estamos necesitando el alimento. A veces tenemos casito donde vivir, donde dormir, pero nos hace más el alimento, nos falta el alimento, sí. Y gracias desde la pandemia ya no hemos recibido ayuda, pero gracias a Dios que sigamos recibiendo. Miembros de la comitiva mencionaron sentirse satisfechos con los resultados obtenidos dentro de esta actividad y esperan seguirse organizando para realizar más actividades que favorezcan al adulto mayor. Para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.